¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Star Stable Online. En este vídeo es diferente, ¿vale? Como estáis viendo, estoy en Star Stable, pero estoy en el móvil, ¿vale? Que ya sacaron el Star Stable para móvil hace un tiempo, pero bueno, ya he conseguido descargarlo, ¿vale? Así es que vamos a meternos y probarlo. Vale, antes de todo, voy a explicar cómo descargarlo, ¿vale? Solo está disponible para iOS, o sea, para iPhones, ¿vale? Y está disponible en Australia, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es darle aquí a la fotito de perfil nuestra, a nuestro perfil aquí. Y esperamos, ¿vale? Bueno, hay que meter algo así, si vosotros tenéis y si no, pues nada. Ahora le dais a Country, Región, o Comunidad y Región, o algo así creo que es, País y Región, si lo tenéis en Español. Luego le vamos a cambiar País o Región, ¿vale? Y aquí buscamos Australia, yo ya lo tengo, ¿vale? Entonces, pincháis aquí en Australia, le dais a de acuerdo o a gris. Así es que, a ver. Aquí te ponen unos datos, ¿vale? Le tenéis que dar aquí a non o no o algo así, ¿vale? Y ya estos datos son inventados, ¿vale? Por ejemplo, aquí podéis poner lo que queráis, ¿vale? Así. Bueno, no, en Postcode o Código Postal tenéis que buscar códigos de Australia, ¿vale? Código Postal de Australia, que yo puse 3000, ¿vale? Es un código que te ponéis. Bueno, si inventáis esto, bueno, aquí poner el que queráis, ¿vale? Y aquí ponéis los números que queráis y esto sí que sí tiene que ser vuestro número de teléfono, ¿vale? Ponéis vuestro número que no va a pasar nada y cuando lo pongáis, que yo estoy poniendo un nuevo Leo, le dais a Next. Pero tenéis que poner el vuestro, ¿vale? Next. Entonces ya estaríais en Australia y ya os vais a buscar, ponéis Start Stable y ya os aparece, ¿vale? Yo ya lo tengo descargado, pero bueno. Así es que ahora sí que sí, vamos a probarlo. Vale, pues aquí estamos. Y aquí os aparecerá algo de login o crear una cuenta nueva. Está en inglés, eso sí, ¿vale? Pero tampoco es para tanto. Iniciar sesión con vuestra cuenta y ya está, ¿vale? Así es que ya tenéis que hacer una cosa que es de una actualización que tarda unos minutitos, pero eso solo se hace una vez y ya os saldrá el botón de Play, ¿vale? Así es que ya os estáis jugando, ¿cómo os estáis viendo? Vamos a esperar a que cargue. Vale, pues yo ya estoy aquí dentro del juego y ya lo he probado antes, ¿vale? Pero os voy a explicar un poco. Bueno, pues a ver. La cámara la podéis mover con el dedo para donde queráis. Y estos botones de aquí son para girar para un lado y para otro. Luego estos son para andar y este para parar, ¿vale? Luego este es para saltar y este para hacer la levantada o si va más rápido, frenar, ¿vale? A ver, vamos a ir más rápido. Lo que no he probado ha sido los botones. Por ejemplo, el inventario sí, ¿vale? Ese botoncito, solo que se ve como el antiguo está en este árbol, ¿vale? No se ven los dibujitos, así es que... Luego, el correo, ¿vale? Este ojo es de la pista, ¿vale? Para ver a los miembros del club y tal. Y la tienda global es esta. Uy, no la había probado. Bueno, pues esta es la tienda global. Uy, los símbolos de Star Coins y Jorvik Series son raros. Son diferentes. Vale. Tenéis que subir y bajar sin pulsar el nuevo objeto porque si le dais no podéis subir, ¿vale? Aquí están todas las categorías y aquí los colores. Vale. Y a ver, ropa del personaje. Vale, está guay, ¿vale? ¿Cómo me salgo aquí? Vale. Luego, ¿qué más? El chat, el chat. Ay, bajarse. Esto no me... Ay, que va con joystick. Bueno, pues para bajarse es esto. Que no lo había probado tampoco. Y para subirse tocas en el caballo. Vale, el chat es este. Es un poco raro. Vamos a poner hola. Y le dais enviar. Está en inglés. Entonces, say, es hablar, friends, amigos, global, grupo y club. Y te sale un puntito rojo. Ah, mira, no he hablado por club, entonces me sale el puntito rojo. Vale. Friends, a ver cómo le hablo. Uy, es que es chiquitito y no sé cómo subir y bajar. Uy. Ah, sí, vale. Vale, pues así es. Está guay. Solo que lo malo es que cuando escribes no puedes andar y no ves la pantalla. Ah, mira, aquí es más fácil. Vale, pues mira, por ejemplo, vamos a escribirle a Isha. Vale. Entonces, pues eso. Está guay, está guay. Vale, vamos a cerrar. ¿Y qué más? Esta carita, ¿qué es? Lo del caballo. Y esto... Una interrogación. Vale, es lo de ayuda. Help. Esto será... Sí, opciones, ¿sabes? Uy, está guay. Así transparente y se ve. Y esto es... Vale, lo de la cámara. Voy a dejarla como estaba. Esto es club, ¿no? Sí, aquí está el club. Las cosas. Club info. Vale, es que es chiquitito, ¿vale? Pero bueno. A ver. Esto... Ah, las amigas. Y luego los ignorados. Vale. Esto es lo de las... Estas. Las cosas diarias. Y esto... Vale, llamar para que me recojan. ¡Ay! El mapa. Y esto... Ah, lo del personaje. Vale, vale. A ver, entonces yo puedo... ¡Ay! No sé a dónde le he dado. Le he dado al correo. Entonces, si le doy al inventario, puedo quitarme, por ejemplo, las gafas. Vale, sí, sí. Está guay, está guay. Y esto no sé lo que es. ¡Ah! La reputación. Voy a cerrar esto. Estrellas. Ah, no. Estas son las estadísticas. Esto... ¡Ah! La cosa esa. Y lo otro. Ah, lo de las competiciones. Vale, vale. Bueno, pues entonces... Esto es. ¿Qué más? ¿Qué más hay? El mapa. Que, bueno... ¡Ah! Vale, puedo moverlo. Ya decía yo. ¡Qué chiquitín! Vale. Pues este es el mapa. ¿No se puede agrandar? Bueno, no. Da igual. Está guay. Estas son las áreas que tengo desbloqueadas. Y estas son las cosicas que les puedo poner. Vale. Ahora como cierro. ¿Dónde hay? Sí. Eh... ¿Qué más podemos probar? A ver, vamos a meternos en el trailer. Que eso tampoco lo he probado. ¡Uy! Que me muero. A ver, está guay de manejar. La verdad. Solo que... A ver, yo ya lo he probado antes y me he acostumbrado. Pero al principio me he costado. Pero... No está mal. Lo han hecho bien. Lo han hecho bien. Porque tú a los botones de correr y tal, como ahora el caballo no se cansa, no le tienes que dar. Entonces tú solo te encargas de darle a los de girar y saltar y parar y eso. A ver. Vamos a entrar aquí. Uy. Vamos a ir a Moreland, por ejemplo. Ah, bueno, claro. Lo tengo en inglés. Entonces es Moreland Stable. Vale. Yorby Seelings. Ah, bueno. Está guay. A ver. Luego quiero hacer una competición. Pero queda media hora. Son y 35. Bueno, luego lo intento hacer. A ver. Venga. Y lo del cuidado del establo también. Tiene que estar guay. A ver. Se ve bien, eh. Para ser así el móvil se ve bien. Vale, vamos a bailar. Aquí quiero también ver cómo se va a ir. Ahí me están llegando las edificaciones. Vale. Ah, vale. Le das clic al suelo y ya vale. Y ya aquí los botones. Vale. Y... Ay. Acariciar al caballo y todo eso. Con cuidado del establo este. Ah, vale. Le he dado la cabeza y lo he acariciado. Así que supongo... Es que no tengo las cosas aquí. Ah, bueno. Tengo la paja esta. Ah, vale. Para... Ah, vale. Tengo que ir a los sitios. Para darles de comer. Eso lo quitaron. Pero bueno. En el móvil a lo mejor no lo han actualizado. No sé. Pero bueno. Vamos a los establos y le damos de comer. Aunque lo tengan cuidado. Pero es por probarlo. A ver. Aquí, ¿no? Horsecare. Ah, ya vale. Pues aquí podemos entonces. A ver. Me bajo. Y lo podéis mover el inventario. Eso está bien. Vale. Ahora, ahora. Míralo. Vale. Pues ya está, ¿no? Vivo para ponernos ropa. Podemos darle doble clic. Ahí. Le he puesto eso al caballo. Vale. Sí, sí, sí. Está bien. Muy bien. Uy. Los guantes. Espérate. Y me subo. ¡Uy! Le he dado a la del club. También hay que probar las tiendas, ¿eh? Ahora que lo pienso. A ver. Pues le voy a quitar el lazo al caballo. Oye. Ahora. Solo que no hay un botón de escape. Tienes que ir cerrando todo a mano. Pero bueno. A ver. La tienda de bonos no tengo nada. Vale. ¡Ay! Las notificaciones. Por Dios. Vale. ¡Ay! No puedo bajar. Ah, vale. Va por páginas. Vale, vale. Y esto es en las categorías. Colores, ¿no? Y esto por orden alfabético, ¿no? Ah, vale. Orden alfabético. Está coins. Level. Y vale, vale. Y esto es el inventario. Ya que estamos aquí, vamos a hacer una carrera. Aunque ya he hecho esta mañana. ¡Ay! ¿Dónde están? Ah, vale. Están aquí los botones. Entonces las de Morland no las tengo. Porque ya las he hecho. Pero bueno. Vamos a hacer una aquí. De salto. A ver. Solo que es raro. Tenéis que mover la cámara a la vez que juegas. Es complicado. Pero bueno. No está mal. A ver. Saltamos. ¡Ay! ¿Quién lo he saltado? Vale. ¿Qué lag? Puede ser porque en Morland hay mucha gente. No lo sé. Uy. Qué mal. Ahora. Mira. Ahora me sale un puntito rojo en el chat. Eso es que me ha hablado alguien, ¿no? ¡Ay! Me he saltado. Ah, no, no, no. Me lo he saltado. Vale. Carrera finalizada. Vale. A ver qué nos han dicho por el chat. En club. Buena. Se ha dicho. Vamos a decir hola. Ah, bueno. Y también es mejor cambiar por aquí porque es más grande. Vale, vale. Pues está bien. Vale. Vamos a ver dónde. Ahora vamos a ver. No sé qué hacer ya. A ver, vamos a huir un poco de Morland, que aquí hay mucha gente y va lag. Así es que. Vámonos a Steve, por ejemplo. Mira, mira. Ya va mucho mejor. Cuando nos alejamos del mogollón de gente, va mejor. Venga, Flash. Oye, el nombre del caballo no se puede ver aquí. Ah, sí, sí, sí se puede ver. Y mi nivel también. Vale. Vale. Vale, pues bueno, aquí que hay menos lag. Vamos a despedirnos ya, Flash. Y bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya el mini tutorial para descargarlo, los que queráis. Y pues ya está. Esto sería todo. Así es que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.